Dame un beso nada más, como lo haces cada que te vas. Yo sé bien que te has de ir, porque ella no debe sufrir. Vida mía, por favor, no me causes más dolor. No comprendes que eres tú, el que hace latir mi pobre corazón. No te puedo engañar, más no pienses que sea tan feliz. Tú me haces falta ya, porque sin tus besos no puedo vivir. Lo que pido más que amor, los momentos que me puedas dar. Sé que hay otra en un lugar, con la que compartes muy feliz tu hogar. Ahora tengo que partir, dame un beso que no tenga fin. Para llevarlo a aquel lugar, y soñar contigo hasta despertar. Dime, 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 por favor, que me quieres como yo a ti. Pues no me importa compartir, porque sé que me haces mucho, muy feliz. Hasta pronto, mi amor. Hasta pronto, cariño.